Muy bien, seguimos en Efecto Mariposa, 26 minutos de las 2 de la tarde y vamos a cambiar rotundamente el ángulo de lo que veníamos charlando, vacunas, tu vestimenta, el día... No le des tanta relevancia a mi vestimenta, por favor. Bien, bueno, vamos a hablar ahora con Lisandro Pascuali, que es miembro del equipo de desarrolladores del software INAI. ¿Qué es el software INAI? Es una palabra quichua que significa hacer, pero vamos a pedirle a él que nos explique porque es muy interesante. Buenas tardes, Lisandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo vas? Muchas gracias por la oportunidad de poder participar en el programa. Por favor, un placer. Acá estamos con Arantxa, que queremos que nos cuentes de qué se trata este software INAI tan interesante y tan productivo, ¿no? Contale a la audiencia. Bien, bueno, INAI es un software web, es una aplicación que está soportada en un sistema web que tiene el fin de ser utilizado como soporte a toda la información de las historias clínicas de niños que están en situaciones de nutrición infantil. Este software lo desarrollamos con compañeros míos, alumnos de la Universidad Tecnológica Nacional de Córdoba, para Fundación Dignamente, que es una fundación que tiene centros que trabajan con niños en esta situación en la provincia de Santiago del Estero. Así que, bueno, este software, digamos, la finalidad un poco es como dar soporte a todas las áreas y a todos los procesos que se realizan en el trabajo con niños para poder recuperarlos de esa situación. O sea, para entenderlo bien claro, ¿no? Digamos, a través del software se puede cargar toda la historia, todos los pasos de esa persona, de ese chico con problemas de nutrición en este caso, y hacer un seguimiento constante y actualizado. Exactamente. Bueno, te explico un poquito cómo es el proceso. Sí. En el trabajo con los niños, se da como por dos vías, digamos, el trabajo que hace dignamente. Bien. Uno es buscar recuperar al niño en su situación de salud, ¿bien? Sí. Y otro, la otra pata, digamos, es ir, a medida que el niño se va recuperando, transformando el contexto en el cual habita el niño, para que una vez recuperado vuelva a un entorno que esté preparado para seguir alimentándolo y cuidándolo. Bien. Porque si eso no se transforma, digamos, el niño que vuelve a sobar seguramente vuelve a caer en una situación de desnutrición si eso no se fue transformando, digamos. Entonces, las áreas que intervienen son de varias disciplinas, digamos, o sea, hay profesionales de la parte de salud, como, digamos, pediatría y nutrición, y hay profesionales también de áreas de estimulación que trabajan junto con las madres para que... Menciono a las madres, ¿no? Porque la realidad es que la mayoría de los niños van acompañados por sus madres, ¿no? Sí, claro. La realidad también de que son muchas madres solteras. Entonces, el trabajo se hace con ellas. Y también hay otra área, digamos, de trabajo social, que es la que por ahí más se ocupa de todo lo que tiene que ver con el grupo familiar del niño y la... Más en su ámbito de vida, ¿no? En su casa, me imagino. Exactamente, tal cual. Entonces, este software lo que permite es registrar toda la información del niño de cada una de estas áreas. Y esto tiene un doble impacto, digamos. Es un impacto que da como por dos vías. Genera estadísticas, ¿o no? Tal cual, exactamente. O sea, uno es agilizar la parte operativa, ¿no? Como un nivel de... En la base, digamos, en el trabajo en el campo, en el trabajo operativo, optimizamos porque es mucho más práctico, más fácil, más accesible trabajar sobre un software web que registrando informaciones en papel. Antes del software, las historias técnicas eran en carpetas y por ahí las profesionales tenían que andar a los gritos, digamos, pidiéndose a ver quién tiene la historia clínica del paciente que estaban atendiendo, por ejemplo, digamos. Claro. Es realmente implicaba un retardo, digamos, en los procesos de atención a los niños y con el software eso se agiliza, se soluciona. Lisandro, dos preguntas. Tengo uno, esto un poquito vinculado a lo que comentabas. ¿Cómo se vincula o cómo se trabaja con los ministerios de salud y desarrollo social? O sea, ¿tenéis información cruzada? Bien. Hoy, digamos, no tenemos una integración con sistemas gubernamentales de la forma, digamos, de transmitir o de migrar nuestros datos a otros sistemas. Eso no está contemplado, pero lo que sí está contemplado, y esto tiene un poco que ver con lo que iba a mencionar, con el otro impacto del software, que es la posibilidad de acceder de manera remota a estas historias clínicas como a modo de consulta. Una realidad que sucede en estos lugares es que no hay tanta oferta de profesionales y, por ejemplo, tal vez hay nutricionistas o pediatras que no están especializados, o médicos, digamos, que no están especializados en el área de niños, ¿no? Entonces, si bien hacen un trabajo profesional, porque esos son, muchas veces se requiere como la asistencia o la mirada de un agente como externo que tenga más conocimiento en el campo del trabajo con los niños en la extensión, ¿no? Claro. Ok. Entonces, la idea, digamos, o lo que proponemos en el software es poder brindar usuarios para aquellos profesionales que puedan colaborar con estos casos, digamos, no se necesita poner una asistencia, con usuarios de consulta, ¿no? Que puedan acceder, ver la información, ver las historias clínicas. Claro, consultarlo y demás. Lisandro, y el área de acción ahora dijiste que es Santiago del Estero. Sí, tal cual. ¿Tienen perspectiva para ampliar al resto del país o otras provincias? Sí. Bueno, hoy, digamos, lo utilizan ahí porque, como te decía, son los centros que tiene la Fundación Dignamente, que es esta primera fundación con la que nosotros trabajamos. Perfecto. Pero, como sabemos que hay muchas fundaciones que trabajan con esta problemática, digamos, y trabajan de una manera muy similar, el software se desarrolló, digamos, de la manera más estandarizada posible y ya tiene como una arquitectura preparada para que se puedan dar de altas usuarios, o sea, fundaciones nuevas con usuarios de distintas fundaciones, ¿no? Y poder utilizarlo, claro. Para hacer un sistema web, el acceso es inmediato. Se crean los usuarios, se crean las fundaciones y lo pueden empezar a usar. Excelente. Lisandro, te queremos agradecer muchísimo. ¿Dónde puede la gente interiorizarse más sobre INAI? La idea es que se comuniquen con Dignamente, Fundación Dignamente, a la página web. Bien. ¿Cómo es la página web? www.dignamente.org o bien por Instagram, Dignamente OK. Perfecto. Dignamente OK por Instagram y si no, a través de la página web de la fundación, ahí se pueden interiorizar sobre este software. Lo felicito, primero. Felicitaciones a ustedes que son los desarrolladores por la iniciativa y por la implementación de este software. Bueno, muchas gracias y además de aprovechar este espacio para, bueno, eso, hacer llegar a fundaciones que puedan llegar a necesitarlo, como esta disponibilidad del software, también aprovechar por ahí como a motivar a otros estudiantes que estén escuchando. A que desarrollen. A todos los profesionales, digamos. A poder orientar también nuestras tareas, nuestra actividad y nuestros conocimientos en estas acciones, digamos, que tienen un impacto en la sociedad y en nuestros, digamos, el resto de los habitantes de nuestra zona argentina. Lisandro, te queremos agradecer muchísimo por esta comunicación, ¿eh? Dale, bueno, muchas gracias a ustedes.